La Municipalidad de Pueblo Libre te informa con los acontecimientos más importantes de la semana. Después de ocho años de servicio, Municipalidad Distrital de Pueblo Libre brindó un emotivo reconocimiento a Rocco, can emblemático de la Brigada Canina del Distrito. Alcaldesa Distrital de Pueblo Libre Mónica Tello López y representantes de las diversas instituciones públicas y organizaciones sociales de la jurisdicción participaron de la tercera sesión ordinaria del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, CODISEC. Con la finalidad de promover y reactivar la actividad económica en el distrito, las licencias de funcionamiento de actividades de comercio y o servicios serán emitidas en un lapso de dos días hábiles. Municipalidad de Pueblo Libre, funcionarios de la UNGEL III y directores de las principales instituciones educativas de la jurisdicción sostuvieron una reunión de coordinación en el marco del Plan Regreso a Clase Seguro, en beneficio de más de 15.000 escolares del distrito. La UNGEL III y directores de 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 la UNGEL III ¡Gracias!